Estoy Estoy como una lluvia que no puedo retener Todo lo que siento y creo que debes saber Que cada día siento un sentimiento sin igual Si estoy a tu lado como un día espiritual Y todo se convierte en algo más que una amistad Siento que a tu lado todo es tan sensacional Vives encerrada en tu historia sin final Rechazando a tantos por un sueño pasional Dices que tan solo quieres simple amistad Mientras tanto espero que comprendas la verdad Yo te ofrecí un nuevo destino de amistad Que te ofrece siempre toda mi fidelidad Música Música Buenos amigos nada más Sin más razones Son tus palabras el final De mis pasiones Buenos amigos nada más Sin más razones Son tus palabras el final De mis pasiones Música 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 Música